¿Qué te ha salido? Rata ¿Otra vez? Me ha salido un cuchulain a mí Has seleccionado, Tire, el tryhard este En la anterior Te ha sido random, pero ya no A ver A ver, voy a cambiarme esto de lado Uh, este tío sabe cosas, eh Quédate, tío Por si gita más que yo Ah ¿Cuánto vale? Muchísimo No me llegaban, ¿no? Sí, sí te he llegado No sé que no ¡Hijo de puta! Y su frío, desgraciado Suerte que el 1 es lento, el de Google Line, ¿eh? No me he dado, ¿no? El caballo es malo Sí, claro Puto tryhard este, gente No se puede ir a hacer su puto bufo tranquilo Su red Tiene que venir aquí a tocar los cojones, tío Mientras pusió la wave, ¿eh? Pichapos como tú, cabrón Ya lo sé, hombre Pero tendré que quejarme Déjame quejarme, Julio Déjame quejarme, Julio Si quieres, un poco... Pero no, pero no Pues lo he escuchado mal Pensaba que habías tirado el salto ¿Qué? ¿Has visto? ¡Soy un hacker, chaval! ¿Con qué me has matado? ¡Porro! ¿Qué te ha pasado, tío? Los minis me han matado El Yaya para transformarse este puto cío de mierda, tío Ya, me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado, tío A ver qué pasa Los minis están rotos, tío Me han reventado la cabeza ¿Cómo me has metido ese burst ahí al final? ¿Qué me has metido? ¿El básico en área ese fuerte y luego el dash? ¿Y el básico? Sí, así es Joder, qué rápido Tenías el red tú, ¿no? Ya me ha venido muy bien esa kill ¿Por qué te haces dominante, puto? Traejar, tío Ah, voy a ir full Attack of Spies Pero por la cero Sí, bueno En la serie de esta me lo juego Attack of Spies Contra un Chucky Galen O sea que confías Confío, confío Pues yo no confío en la mierda, tío No te voy a engañar ¿No te gusta mi Attack of Spies? No, no confío en la rata A ver, en realidad confío en el ley de la rata El otro día lo vimos, ¿eh? Parece una mierda hasta que te mete un stun Y te quita media vida, ¿sabes? De un básico Pero ya veremos No sé ni qué bit me dice No me acuerdo Me he olvidado, ¿sabes? El Hidra, Serrucho Sí, supongo que lo típico, ¿no? Pero... No sé si Jotuns Creo que no Breastplate supongo, ¿no? Y tal, pero... No, te hiciste Berserker O el Phalanx, no me acuerdo Berserker, creo, sí Y renta al Berserker Pues no lo sé No lo sé, la verdad Pero ¿qué es ese Blink, tú? ¡¿Qué haces, Toticos?! ¡Venga! El Blink ahí salvaje La verdad es que el Dominance Primero está muy bien Con un pick Que no tiene maná, ¿sabes? Es justamente lo que necesita Todo el mundo ¿Por qué lo dices? Pensaba que Blinkearías, ¿eh? No tengo Si he Blinkado con gilipollas Ah, es verdad No me acordaba Que fallo No me acordaba Que Blinkearías Blinkearías Con un retrasado, tío ¿De qué carajo estás? A ver Comprando ¿En serio? Mira, comprando aquí La bellota ¡Hijo de puta! ¿No dices que no te gusta Que te mientas? Pues no te miento, Julio ¡Qué asco! Igual, chica, qué mal, tío Pensaba que haría más daño Joder, no miras lo que quitas La bellotica, chaval ¿Estás muerto ya, no? No sé Me he subido el 2 para Moomer Joder, joder Joder, qué daño ¿Qué me ha pasado? La bellotica, chaval ¿Qué pasa? El tier 2 al tier 3 Está fuerte Pensaba que ya la llevabas No, me he hecho trascendente primero Ahora sé cómo asegurar Joder, pues Por confiar en ti, picha ¿Me dejas? ¿Quieres? Gracias Por confiar en ti, tío ¡Quizado! ¡Déjame en paz! ¡El tío este! No sé ¿Dónde está, cuáles chicas? Aquí, mira ¡Hijo de puta! Buen arda, buen arda Te voy a ir breastplate, creo Lo que no sé es si hacerme lidra esta partida Si, no ¿Por qué no vas a hacer esto? Porque estoy pensando en un Jotunes de Lifesteal ¿Sabes? No te lo hagas No me gusta nada esa ulti Parece el... Yo creo que el Jotunes de Lifesteal me puede ir bien, tío Curarme y tal Un poco de sustain Yo me voy a hacer la Toxic Igual esa que lidra me da penetración Entonces, ¿qué me hago? Pues no lo sé, tío Toxic Mejor a Executing el Toxic Te refieres, ¿no? Me voy a hacerlo dos Se voy a furar también, pre-Words Ah, pues entonces no me voy a hacer eso ¿De qué formas? Si te lo haces, voy a ir Toxic Si no, no Ya veremos, entonces Te baiteo o no te baiteo Creo que baitearte la Toxic Qué worth it No se ha llevado Quito un montón con la Toxic Ya ¿Ya hay jugada con Kiss? Si Yo me voy a echar unas cuantas ahora Unas cuantas, dos Uff Tío Ah, tío Qué lento he estado Empezó a castear los de espalda, ¿eh? Para dártelo Ya, pero he estado lento Ya, ya Le he dado el 3 mientras estaba mirando pa'lante, ¿sabes? Digo, porque si no te da tiempo No sabía que era así No sabía que era así Bueno, a ver, yo tampoco Pero había que arriesgar, era todo o nada, Julito Diga más lejos que yo tus básicos, tío Tengo una puta lanza, cabrón Fallado el puto 3, tío Te transformabas o algo Sí, estaba en 77 Joder En verdad, te he ganado por el red ahí, ¿no? Supongo ¿Qué? Algo bueno que tiene este personaje Es que corre mucho, ¿sabes? Por lo menos aseguras bien los buffos, picho Eso sí Bueno, no sé No sé, el que no lo asegura o no Ese no se tiene en cuenta, ¿o qué? ¿Tú vas a hacer un fatalis o algo así, tío? Sí La verdad, bastante grimilla, ¿eh, Julio? ¿Por qué? Con esa build Mira cómo aseguró Casi me lo llevo con el 2 Tenía el 3, tío Confío en el late, tío Como el otro día, ¿eh? Puede ser Es que el late era un puto set de mierda, ¿sabes? Ya, por haberse Ya, pero no sé cuál, lo digo Eso sí es cierto Aquí tengo ya práctica, picho ¿Alguna partida has jugado con Google Line, dices? ¿O qué? ¿Alguna que hay otra? Me suena A ver Soy el dueler definitivo, Julio ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú sabrás? Un fire ¿Sí o qué? Has quedado loco ahora mismo, ¿eh? Bueno ¡Locorro! ¡El tonto del Fatalis! No creo, no, marquitos Soy el guarro, cabrón Pero no te he hecho backdoor Ahora voy a backdoor Por eso Ya te estoy siguiendo, picha Es porque te conozco Vale, vale A ver, no backdoor Tengo desactivado al Fenix, ¿no? Yo qué sé Es lo que tengo que hacer Mi trabajo Mira esto Si me llevo esto La muy buena speed ahí, aprovechando Not bad, ¿eh? Qué asco, tú ¿Cómo te has puesto delante? Ah, qué rápido este pavo Quiero el Fenix Yo, gente Qué asco de vida No sé yo Ya te digo yo que sí Tiene toda la hueca, cabrón Vale, vale ¿Está trolleando este pavo? ¿Qué hago? Estoy diciendo Que la superfamaría Ah, voy, voy A saco Me ha cambiado el daño igualmente Sí Lo que pasa es que No creo que te haga nada, ¿no? Aquí igualmente Y ahora Fire Minions en contra Qué coñazo, cabrón Joder Puta mierda Me compré de último Dominance, ¿no, gente? Y eso fue la clave del éxito, ¿verdad? Sí Sí, sí Cuando me compré de Dominance Gané Hay que llegar al último ítem No, no, no Vámonos Hay que pillar ese Dominance, gente Para confiar Qué asco ¿Se lo solea? ¿O no puede? No puedes aún, ¿no? No ¿Pero qué haces, Julio? Pichar Casi te mueres Al límite Está calculando los daños A ver qué coño puede hacer Y qué no Finiciar, no Vaya, mística Una cucharada Es una cucharada Es una medicina Tú no quieres que pierda, gordo Pillo a Rifik Y le humillo, gente ¿Cómo lo veis? Buena, eh, horrífica aquí ¿Cómo lo ves, Julio? Muy beta Por tu parte Nah, no ha pillado nada Yo Dominance Y a ver si te gano De repente Como el otro día Ah, no, ya Ya Aún no Joder Estáo close O no close Tampoco, pero Quizá la clave Era el berserk Por la mitigación Tóxica ¿Qué tal ahora es el daño? Igual de malo Pero quiero ataque a speed Rata los minions, tío Vaya fumada, tío Escucho la incompatales Sin estar transformada Está guapísimo, tío Vaya puto Vaya puto bien más absurdo La verdad es que te ganaba ahí al final, eh La verdad es que sí Rata en el sexto ítem Es poderosa, eh Sí, nos está mal Rata en el sexto ítem Muy bien Pero es como que es una mierda Y de repente De pie es el dominante Y es como que ¿Por qué quito tanto, sabes? Joder Está fuerte, está fuerte Rata en el sexto ítem Rata en el sexto ítem Rata en el sexto ítem